¿Qué es el día 21 de mayo? Así que son cuatro los días irrenunciables, mañana no lo es, pero la pregunta es si mañana va a haber desfile que naturalmente todos recordábamos cuando éramos pequeños. No sé tú Miguel si venías hasta una de las principales plazas para poder participar y ver el desfile de los estudiantes incluso que participaban en esta actividad. Bueno, nos han informado y corroborado las autoridades pertinentes que mañana no va a haber desfile en Temuco ni tampoco en Angol como se tenía al principio programado. Creo que posiblemente en la capital de la provincia de Mayeco se iba a realizar esta actividad, pero dado a la situación que estamos viviendo acá en la macrozona sur, en el estado de excepción intermedio que dispuso el gobierno hace algunos días, es que las fuerzas armadas no están disponibles para este tipo de actividades, sino que para desarrollar todo lo que tiene que ver en materia de seguridad. Así que ya está confirmado Miguel Ángel, no va a haber desfile en Temuco ni tampoco en Angol. Es una información que fue otorgada por el recinto militar número 8, Tucapel, y también por la autoridad, la máxima autoridad de la municipalidad acá de Temuco. Roberto Negra también confirmó a uno de nuestros equipos que no va a desarrollarse esta actividad como estaba programado desde el principio, dado a la situación que estamos viviendo como contexto en materia de seguridad. Recordemos que esta es una fecha antes, pre-pandemia, que se celebraba mucho, que venían las fuerzas de las armadas hasta esta principal calle, Arturo Prat, donde nos estamos instalados a esta hora para desarrollar y celebrar este día tan especial para las fuerzas navales con el combate naval de Quique. Una fiesta que comenzó a celebrarse como un feriado, digo, desde 1915. Así que esa es la información que tenemos a esta hora, Miguel Ángel, durante una fría mañana acá en la ciudad de Temuco, donde lamentablemente llueve de a ratos y también está despejado por algunos momentos. Así que es parte entonces de lo que tenemos en información a esta hora del día. Sí, claro. Hay que entender, Eduardo, que en este sector, en esta región, la Armada de Chile tiene muy poco personal. Prácticamente se hace trabajo de resguardo al interior de la zona lacustre, poco en Villarrica, y lo que hay de delegación también en el sector de Puerto Saavedra. La fuerza de la Armada de Chile está centrada básicamente en la octava región, Concepción, Talcahuano, donde está el fuerte. Y claro, cada vez que hay que hacer desfiles, viene el personal de ese lugar para hacer presencia, particularmente en el 21 de mayo. De tal manera que hoy día los efectivos están desplegados, con motivo de este estado de excepción en las diversas rutas de la macro zona sur, y por lo tanto, efectivamente, no vamos a tener la posibilidad de este tradicional desfile que recuerda el 21 de mayo, y claro, es la oportunidad también de resaltar los valores de la Armada chilena. Entonces, mañana va a ser un día, si bien se respeta el feriado, pero sin desfile, por lo menos acá en esta zona. Entiendo que a nivel nacional sí se va a desarrollar algo con la presencia del presidente de la República. Habrá que ver también cómo está esa situación. Sí, habrá que esperar también la información que se entregue a nivel central de esta festividad, esta ceremonia que se desarrolla, por supuesto, en Valparaíso, ahí donde están los restos de Arturo Prachacón, que es uno de los principales líderes y emblemas de esta festividad en el mes de mayo, Miguel Ángel. Muy bien, gracias, Eduardo, por ese contacto, y definitivamente se queda el sol, parece, en el centro de Temuco, ¿eh? Sí, ahora se escondió, aparece hace a ratos, como lo mencionábamos, y muchas veces llega una nube bastante cargada con agua, así que hay que estar atentos ahí a todos los ciudadanos, a todos los temuquenses que anden con su paraguas, su chaqueta, su casaca, porque el tiempo está bastante cambiante el día de hoy. Sí, ¿cómo salir de la casa? Ese es el gran dilema, yo paraguas, yo otro. La parca parece que es lo más conveniente hasta ahora. Sí, mira, déjame decirte que salió un poco el sol y subió un poco la temperatura, o no sé si es mi sensación térmica, que a esta hora tengo un poquito más de calor, igual estoy bastante abrigado, pero aún así hay que tener la parca a mano, el paraguas, porque van a haber lluvias durante estos próximos días y las próximas horas, así como lo ha entregado y lo ha determinado la Dirección Meteorológica de Chile.